Cada vez que vas al centro a comprar te dicen que te lleves esta bujía porque esta es la que te conviene o te dicen toma la otra porque la otra es la que uso en mi vehículo esta es buena para el gas, esta es para la gasolina hay mucho desconocimiento en este país yo quiero por lo menos en este video hablarte algunas cositas que te puedan ilustrar sobre las bujías y cada que tiempo deben de cambiarse yo soy Víctor Sánchez, esto es Infovehículos R. Bueno en esta segunda parte de nuestro video de mantenimiento prácticamente las cosas básicas voy a hablar sobre las bujías y las correas las correas, trata de buscar correas de calidad, correas que puedan ser un reemplazo de buena marca o si puede conseguir las originales porque la correa no es un elemento que se cambia cada dos meses, cada tres meses pero si debe ser cambiada para evitar el problema de que el vehículo le rompa una correa y tenga entonces que buscar una grúa, llevarlo a un mecánico, le sale todo mucho más caro así, el mantenimiento preventivo es mejor que darle a reparar, arreglar algo ya cuando se dañó eso es una de las cosas que lamentablemente pasa en nuestro país y por eso hay tantos tapones porque la gente espera que el vehículo se dañe para reparar, no da mantenimiento preventivo muy poca gente lo hace entonces la bujía, hay tres tipos de bujías hay bujías que son lo que le llaman en inglés copper que ahora mismo olvido el copper en español escúseme, usted dirá ay pero Víctor y es que tú no sabes español sí, pero se me olvidó el término en español lo voy a poner en el video cuando lo recuerde aquí abajo está la punta de Platinum y está la de Iridium ¿cuál es? usted me dice que yo le ponga bueno, no importa el vehículo que usted tenga yo creo que la bujía de Iridium vienen a solucionar el problema ahora, ¿qué pasa? esos vehículos que son incómodos de cambiar la bujía y eso son un beneficio bastante grande porque la Iridium usted puede hacer hasta 100.000 kilómetros con una bujía de Iridium una bujía de Iridium le puede contar en el país yo diría que unos 350, 450 pesos pero lo que usted va a gastar en esas 4, esas 6 esas 8 bujías usted se las va a ahorrar porque va a durar el doble o hasta más de las otras punta de Platinum yo diría que no son malas y las otras que le dije de Copper eso usted lo puede utilizar pero es mejor poner una bujía buena que usted se olvide de eso durante unos años un vehículo que yo vendí hace alrededor de 2 años y medio ese vehículo yo le puse bujía de Iridium y esas bujías andan por ahí como que tenía ya como un año conmigo y esas bujías están por ahí nuevecitas o sea que es una inversión que usted va a hacer le van a salir tal vez al doble o al triple de lo que le puede salir una bujía común pero usted va a ahorrar con el tiempo si planea quedarse con ese vehículo mucho tiempo si lo piensa hacer por poco tiempo bueno ya entonces usted toma su decisión según su economía pero con esto lo que le digo es que es muy importante tener en cuenta el mantenimiento preventivo debemos de cambiar las cosas revisar las cosas antes que se dañen para evitar los tapones lamentablemente en nuestro país una gran parte de los tapones que se arman yo creo que hay dos factores dos factores grandes en nuestro país para los tapones que son accidentes y vehículos quedados que cuando viene a ver rompieron una bujía se rompió de algún lado un tornillo lo que sea porque no damos mantenimiento aquí se le cambia el aceite y creemos que ya eso es todo esas son algunas de las cosas el coolant debe de chequearse el líquido de freno debe de chequearse yo creo que son tantas cositas que usted debe de por lo menos una o dos veces al mes tratar de tener unos 10-15 minutos para su vehículo o sea unos 30 minutos al mes su vehículo le exige para mantenerse bien entonces creo que con esto usted podrá evitar quedarse en la calle claro cualquier vehículo puede sufrir una falla mecánica pero cuando usted le da mantenimiento preventivo hace que las cosas duren más además de que usted evita el riesgo de que se quedó y lo atraquen de que tenga que buscar una grúa llegar tarde al trabajo pagar un taxi y dejar el vehículo por ahí sabrá Dios que le pase o sea son muchas cosas que usted se puede ahorrar simplemente por un mantenimiento preventivo así que yo espero que este video le haya servido en la próxima semana seguiremos con más contenido yo soy Víctor Sánchez esto es InfoVehículos R